Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. La venezolana de seguros y vida. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, generando oportunidades de negocios. Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Existen tres elementos necesarios para la generación de oportunidades, que son las ideas, el conocimiento y las destrezas. Los cuales interactúan sinérgicamente cuando se enciende un emprendimiento. Un emprendimiento supone compromiso, responsabilidad, dedicación y recursos. El emprendedor, por su propia naturaleza, tiene una mente entrenada para la imaginación, la creatividad, el conocimiento y la planificación. De modo que utilicemos esos recursos, aún en las circunstancias más difíciles, para aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas y construir nuestro propio emprendimiento. Nuestra propia máquina financiera para alcanzar la independencia económica. Muchas gracias por seguirnos en arroba gerencia para todos en todas las redes sociales. Esto fue Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Una nueva visión del mundo de los negocios, en una presentación publicitaria de La Venezolana de Seguros y Vida. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.